Hola super amigos y super suscriptores del mundo, bienvenidos de nuevo a Super Mario 64 En este caso, ya tenemos 9 estrellas y a que continuamos Bueno, a ver, que estoy en un desierto mega raro Jaja, chúpate esa, no, tengo una bomba, una bomba que va a hacer a la hotbar Maldición, no le di al bicho, pero bueno, algo es algo Vale, ahora, que se había bugueado la cámara Caparazón verde Jaja, chúpate esa bicho Que me da con el fuego Ah, sube, 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 sube No, 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 lo he liado, lo he liado No, 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 lo he liado Maldita sea Maldición Vamos a volver a intentarlo Que es que vaya coincidencia La verdad Madre mía Una vida, ahí hay una vida Quita bicho, maldito Como he hecho eso Que no te crezcan Maldito Chúpate esa Hay que coger la moneda azul Pues nada, no la he cogido No, ¿qué haces Mario? No hagas eso Madre mía Por favor Qué complicado Un momento, ¿qué pone aquí en el cartel? A ver A ver, cuidado No caigas en la arena Mobeiza Si lo haces no puedes saltar Pozo sin fondo No sé, ya me he percatado Que ha habido un fail ahí Bien grande No, 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 no Vale, vale, vale Tengo una moneda roja Pero me la pica Te quedas ahí, cosa rara A ver Veamos No Vamos Vamos La caja está rara Ya Oh ¿Qué ha pasado? What What the fuck What the fuck Vamos Vale, por aquí hay que ir con cuidado Vale Vale, no nos da con el fuego No te caigas No te caigas Sube Sube Mario Vale Ese pájaro tiene una estrella No No No, mira Da igual Al templo Vamos Venga Adentro Ostras, que tétrico ¿Por qué se ve tan tétrico? ¡Aaah! ¡Maldito! ¡Uuuh! ¡Pum! ¡Jaya! Chúpate esa Vamos 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 Vale Eso te pasa por no quitarte ¿Qué? 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 ¿A dónde mete detrás por town? ¿Qué? A ver Quita Que mete detrás por town Vale Me cago en todo Ahora Ya se puede saltar bien No 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 Vale Vale Despacio Maldita sea Con el despacio A ver A ver Que no sé dónde tengo que ir No No Se me caigo No 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 Lo he liado Lo he liado otra vez No 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 Mira Húndete Que te hundas ya Mario Nos sirve Para el ojete Madre mía Bueno Me importa Si se puede O no se puede Vamos ahora aquí A ver si podemos Conseguir otras estrellas Arbiendo Al gran bronco Madre mía Ah, pero si ya he estado aquí Ah Ya he estado aquí Pero no pude guardar la partida Maldita sea, no pasa nada Porque vamos a ir Que te quites, bicho Maldito, muérete Muérete, sí Ya Ala, nos metemos en el volcán No, no No, no Ostras, que salvada Ahí Vale Eh, no No, no No Vale, esto es una trampa Cuidado Vale, a ver Vale Uy Vamos Mario No Cáete, que te caigas a la lava Cáete a la lava Ya está Uy ¿Esto cómo lo hago yo? No 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 Mira Ya que estoy Da Da Mira Hasta aquí lo dejamos Es imposible Es imposible Me Me Toma El Cú Gracias.